Bienvenidos a la sesión número 7 de Representación Digital 1. Durante esta sesión hablaremos sobre los bloques en AutoCAD. Durante esta sesión aprenderemos cómo insertar bloques de aparatos sanitarios a nuestros proyectos de arquitectura en AutoCAD. Este mismo principio lo puedes utilizar para insertar cualquier otro tipo de bloques que requieras. Seguiremos hablando también de otras herramientas de modificación, como la herramienta Hatch, y cómo generar un proyecto de fabricación digital a partir de lo que ya hemos logrado hasta esta sesión en AutoCAD. Con la ayuda de la herramienta Hatch o sombreado en AutoCAD en español, podremos generar distintos patrones dentro de polígonos cerrados de nuestro proyecto. De esa manera podemos representar diferentes elementos, ya sea en planta, cortes o elevaciones, de una manera adecuada y ordenada. La inserción de bloques sanitarios lo podemos hacer ya sea desde archivos que hayamos descargado de internet o incluso haberlos generado nosotros mismos y haberlos convertido en bloques. Recuerda que hay muchos lugares donde puedes descargar diferentes tipos de bloques para AutoCAD, pero no todos están bien dibujados o no todos están bien escalados. Antes de insertarlos a tus proyectos, revisa la escala, revisa las unidades en las que se han creado y revisa que no tengas conflictos con las capas que puedas crear más adelante en tu proyecto de AutoCAD. Es tiempo de ir a la práctica. Hemos aprendido nuevas herramientas de modificación y el uso de bloques para nuestros proyectos. Esperamos que con la ayuda de estos elementos, tus proyectos cada vez salgan mucho más rápido y te centres más en el diseño del espacio que en el diseño del mobiliario para algunos casos específicos. Gracias por ver el video.